Buenos días, todo con la época. Hoy traemos un hermoso portalápiz, lapiceros, incluso podemos poner pinceles. Igual acá montamos el molde y ya ustedes saben en las partes que vamos a hacer líneas vamos a utilizar regla o pues la paletita. Acá esta ya yo la tengo, las que dividen no las vamos a hacer. Vamos a ir acá, en esta parte sí, para ir marcando a la hora que vamos a cortar los excesos pues que nos queden bien y no se nos vea mal el trabajo. Vamos a hacer todo el alrededor y ya luego lo recortamos y nos queda justo con el portalápiz, vamos acá, no importa encima, le pasamos encima del masking y ya ahí lo tenemos. En esta otra partecita porque esa es la que nos va a unir, a esa parte le vamos a poner cemento y nos une una con la otra. Ya cuando lo tenemos listo vamos a retirar el pergamino con el molde, vamos a guardarlo por acá y vamos a ir a perfilar con el palillo de naranjo. Dimos vuelta a la base y dimos vuelta al aluminio. Vamos a ir a perfilar por ambos lados. Vamos a ir moviéndolo y vamos a ir... aquí se nos salió una cosilla, entonces vamos como una arruguita, vamos a ir majando con la parte de atrás y así nos va a desaparecer. Vamos a darle forma al 6, acá, todo por el lado de afuera, bien pegadito, si perdemos una línea, pues vamos a ir y retomamos por el lado de atrás. Esta técnica es sumamente rápida, muy económica, muy bonita para algún regalito o puedes hacer los proyectos para así ganarnos algún dinerito extra. Venimos acá, ahora estamos haciendo el perfilado por el lado de adentro. Aquí se me pegó un poquito, vamos a inclinar. Cuando no podemos pasar, entonces inclinamos el palillo y vea que fácil. Listo. Sostenemos acá y nos venimos a terminar ese número 6 por la partecita de adentro. Igual en esta parte. Ahí vamos pasándolo. Y listo. Vamos a hacer ahora aquí este signo porque son unas multiplicaciones. Pues usted le puede ponerlas, incluso si lo quiere para un rincón de español, pues lo hace con las sílabas o algunas letras. Hasta algún nombre se le puede poner. Eso ya es creatividad. Recuerde, nosotros le traemos la idea. Y usted ya la desarrolla a su gusto y usa su creatividad. Venimos acá para terminarlo y volvemos por la parte de adentro. Recuerde que aquí tiene que hacer una pared para que no se le salga la pintura que va a aplicar. Igual con colores vivos, para que a los niños les agrade más. Ya si lo usa para una oficina, pues entonces usted ve la decoración y entonces ya ahí sí podemos aplicar tal vez unos colores más sobrios. Yo este lo voy a dejar acá. Ya traigo uno más adelantado. Lo hice con bolitas de fútbol para los niños. Ya este lo tengo totalmente perfilado. Ya lo que nos queda es ir a cocar en base dura, siempre por el ladito del frente. Y venimos acá. La orillita. Con otro difumino más grueso, vamos a ir a cocar todo el alrededor. Para que ya no nos queden esas partes mal levantadas. Igual acá, cada uno de los signos y de los numeritos o las bolitas. Incluso como el que está ya acabado, que lo que tiene es la carita de Hello Kitty. Entonces ahí alrededor de todo eso es donde vamos a cocar. Para ir quitándole todas las arrugillas y que nos quede bien parejo a la hora que ya nosotros lo vamos a montar en la cajita o en el portalápices. Vean acá. Tienen rayillas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que venir a quitar. Son trabajos rápidos, muy coloridos, súper divertidos. Les recuerdo a las clases. Me pueden llamar al número que aparece en pantalla, igual para los folletos o algún trabajo que usted quiera que nosotros realicemos. Ya que yo lo tengo listo. Es hora de... Ustedes ven la textura que tiene. Él tiene una textura que es escobillado. Entonces vamos a tomar y vamos a hacer circulitos. Eso sí lo tienen que hacer antes de pintarlo, porque si no, él bota un polvito. Entonces ese polvito se va a ir a pegarle a la pintura y se nos va a arruinar el trabajo. El proyecto va a quedar muy mal hecho. Y eso tenemos que cuidar la calidad siempre. Acá yo quiero terminar este 6 para que ustedes vean a la hora de pintar cómo lo vamos a hacer. Entonces ya yo le tengo listo alrededor del 6. Ya yo puedo trabajar. Lo ideal es hacerlo todo, pero por cuestiones de tiempo, ustedes saben. Entonces vengo y paso. Acá retiro el polvito. ¿Qué queda? Voy a tomar la pintura. Y tenemos dos opciones. Lo podemos hacer con un pincel. Con unos golpecitos vamos a ir esforciéndola. No vamos a dar una pincelada porque no nos va a servir. No es una pintura para eso. Estas pinturas son para vidrio. Y vamos a ir esparciéndola por todo el número. Vamos a terminar acá. Si ustedes ven que hay una partecita donde no nos llegó la pintura con el pincel, entonces tomamos el palillo hasta terminar. Yo voy a terminar aquí este trabajito. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Mujeres del 2000.